Y yo sabía que podía llegar a pasar y... Hay alarma en el PSG por el estado físico de Leo Messi, pero ¿cuáles son las noticias de última hora? Que me da bronca no poder estar ahí. ¿Realmente se va a perder el partido contra el Bayern Messi y también Mbappé? Que Champions son situaciones, son momentos puntuales. Bueno chicos, hay preocupación en París de cara al próximo partido de Champions contra el Bayern de Múnich, octavos de final. Antes hay el partido de Ligue 1, también importante ante el Mónaco, que ya adelantamos. Se va a perder Leo Messi, pero todo el foco, toda la atención está puesta en el partido del año. El partido entre dos colosos del fútbol europeo que puede afrontar el PSG sin Messi y Mbappé. Un Mbappé que ya se lesionó hace unos partidos y además RMC Sport, el medio de comunicación francés, comenta que en el PSG son pesimistas en cuanto a su recuperación de cara al próximo partido del Bayern. Pero vamos a hablar ahora de Leo Messi y vamos a ver cuál es su estado físico y cómo afronta el partido ante el Bayern. Y es que Messi, tras el último partido de Copa de Francia ante el Olympique de Marsella, donde su equipo el PSG quedó eliminado tras perder por dos goles a uno, acabó el partido con molestias y fue sometido a unas pruebas médicas que revelaron que tiene una sobrecarga en los isquiotibiales. Se trata de una dolencia que no le va a permitir jugar el partido de Liga de este próximo fin de semana ante el Mónaco, pero de la que el jugador y además el club esperan que se recupere para el partido contra el Bayern. Pero ojo, la mejor noticia es que no tiene rotura y ya está en manos de los servicios médicos del club. Y es que teniendo en cuenta la muy probable baja también para el partido de Mbappé, es fundamental para Galtier que Messi esté en el partido. Un Messi que arrastra una maldición que sorprende a todos desde que ha llegado al PSG y que ha tenido una segunda parte en este último partido de Copa de Francia ante el Olympique de Marsella. Y es que en ese partido el crack de Rosario llevó por segunda vez desde que está en París el dorsal número 10 en lugar del dorsal 30 que lleva desde que llegó a la capital parisina. Pues bien, las dos veces que Messi ha jugado con el 10 a la espalda, el conjunto de París ha sido eliminado de la Copa de Francia. La temporada pasada cayó contra el Niza también en la misma ronda que este año ante el Olympique de Marsella en octavos de final. Y es que Neymar le cedió el dorsal 10 en una competición en la que los jugadores que salen en el 11 titular deben llevar los dorsales del 1 al 11. Neymar por su parte escogió el 11 que es el que usó en el FC Barcelona y en el Santos. Recordemos que Neymar cuando llegó Messi al PSG ya le quiso ceder el 10 a la pulga, pero el argentino lo rechazó.